El partido, Manolo, hoy no creo que veamos ni una sola entrada fuerte, nadie quiere lesionarse en estos duelos. Tranquilidad, tiene el balón, Cruyff. Buena entrada, el balón no tiene dueño. Ahí está la ayuda, pero la defensa desbarata la jugada. Se anticipa y roba el balón. Tranquilidad, tiene el balón, Cruyff. Se ha lanzado en solitario de momento, está imparable. Pueden adelantar a su equipo. Esa jugada podría llevar peligro. Gol, 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 gol. Y se rompe el 0-0, Paco ya puede mover la primera bolita en el abaco. Ese que lleva para contabilizar los goles. Esto es tecnología fiable, Manolo, ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada. Abre el marcador con este tanto, 1-0. Barra fiña. Gol, gol, gol. Vamos a ver quién lo va a romper. Este impact. Ya vemos la repetición del gol, ha sido un centro de manual. Y acabó definiendo con un cabezazo, nada mal. Mueve el embate al marcador, segundo gol del partido, 1-1. Mueve el balón por las proximidades del área. Está intentando provocar el fallo del rival. Gol, 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 gol. No sé ni cómo ha salido vivo de ahí. Y aún encima marcando el gol, eh. Mira, si es que prácticamente estaba rodeado de rivales. Gol por Manchester United. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol United ya tiene dos goles de ventaja, que manera de superarles en carrera, el técnico rival se ha quedado con cara de pocos amigos y no me extraña porque ningún defensa ha podido hacer nada, se renueva el juego con 3-1 en el marcador, se está acercando con peligro, es una buena ocasión, está deseando marcar de nuevo pero que bien le aguantó el portero, ambos están jugando a un gran nivel Manolo, que gran despeja de Maldini, colorín colorado, la primera parte ha terminado pero dentro de nada más y mejor, valor en juego en esta segunda parte toca el equipo de los Diablos Rojos Almirón, que ocasión tan buena, cuidado que continúa el peligro Debrue, Ronaldinho, Johan Cruyff Almirón, aquí la tiene, se ha desviado Poco le ha faltado para materializar su hat-trick en el día de hoy Nemanja Vidic Ronaldinho Gullit Filipe Lann Ojito que le cortan el paso y pueden contragolpear Logran quedarse con el cuero, corta el ataque y se lleva la pelota Intenta buscar el apoyo corto, pierden la posición y jugará el rival Gol Gullit Ronaldinho Ronaldinho controla el cuero Cruyff Menuda oportunidad Gol, gol, gol Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos Pues con este gol que ahora hemos repetido, se garantiza copar varios titulares mañana Porque ojito con el hat-trick que se acaba de marcar el fenómeno Cambio de Cromos, se va a producir una sustitución Hemos visto remontadas épicas a lo largo de la historia Pero teniendo en cuenta el minuto en el que estamos A mí me da que esto ya no va a cambiar ¡Ronalda! ¡Qué gran triunfo para el United! Menuda actuación se han sacado de la mano Una victoria cómoda Que refleja su superioridad en el partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!